Se produjo una gigantesca bola de fuego, rojo blanco en su interior, que se levantó dentro de un halo amarillo y blanco que dominaba todo el planeta, como la cabeza de una cerilla prendida acercándose para encender el cigarro de un oficial. Pero esta bola de fuego consumía todo el horizonte, de extremo a extremo. Desde 40 kilómetros de distancia en el fondo del valle desértico pudieron notar el calor en sus rostros. Los cielos de Armagedón de color amarillo sulfuroso iban tornándose de color plomiso, manchados por doquier por gigantescas columnas de humo y densas cortinas de ceniza. Una vez por minuto aproximadamente, una línea de fuego verdoso caía desde la atmósfera superior, atravesando diagonalmente el cielo antes de chocar contra la gran bola de fuego con un impacto que hacía estremecer el cielo. La bola de fuego era la pira funeraria de la poderosa Colmena Hades, destruida de forma simbólica y brutal por las fuerzas de Gáscul como declaración de intenciones. Una colmena entera y millones de vidas extinguidas en pocas horas a causa del bombardeo con asteroides gravíticamente lanzados por las flotillas de pecios espaciales y astronaves que permanecían en la órbita. Oleadas de aeronaves orcas, con sus cohetes aullando como ganado al que están degollando, atravesaron el espeso humo que cubría el gran valle resquebrajado, creando círculos de humo en forma de donut detrás suyo, con sus pasadas hipersónicas. El cielo se había oscurecido con sus formas aserradas. Pequeños escuadrones de aeronaves imperiales tipo furia se dirigían a toda velocidad hacia el oeste en medio de las numerosas explosiones y las numerosas naves orcas, evadiendo, maniobrando y en muchos casos explotando en medio del aire. Una de ellas, cocida a balazos y ardiendo desde el morro hasta los alerones de cola, pasó por encima de sus cabezas y se estrelló a poca distancia, desperdigando por los aires restos del aparato y llamaradas de combustible incendiado, abriendo un cráter de 20 metros de profundidad con su incandescente colisión. Proyectiles explosivos y trazadores cubrían el cielo con brillantes luces de neón, mientras los cohetes chocaban sin cesar contra el suelo del valle, creando jirones de humo azul. El monótono Tomp de las brigadas de mortero, atrincheradas a lo largo del valle, era interminable. Las brigadas brindadas, emplazadas a la entrada de la carretera del Valle de Hades, entre viviendas y fábricas en llamas, gruñeron y aceleraron, con sus tubos de escape escupiendo diésel que cubrían el asolado paisaje, como si de una neblina matinal se tratase. El pulverizado suelo que pisaban sus orugas eran dos partes ceniza y tres partes huesos humanos. 4000 Lemon Ross y Lemon Ross Exterminator, apoyados por jadeantes y superpesados demolisher y ennegrecidos hellhounds oliendo a fuga de combustible. Vehículos de reconocimiento Sentinel observaban el terreno alrededor de la gran falange. La mayor parte de las unidades blindadas estaban pintadas con los colores verde y negro de las tropas de choque de Cadia, o de los colores arena y gris de la Legión de Acero. El general Baladian, coordinador general de las unidades blindadas, cuya noble cara estaba tan ennegrecida como su mono de trabajo de las tropas de Cadia, saltó de la torreta de su Lemon Ross Bankisher, arrebató el cuerno megafónico de la radio a su oficial de comunicaciones y solicitó repetidamente permiso para avanzar y atacar a la gigantesca masa de pieles verdes que se extendía por el valle. Su petición fue rechazada por el viejo en persona. A ocho kilómetros de las columnas blindadas, donde las colosales posiciones de la infantería cubrían totalmente las laderas del valle, el viejo hombre observó. Jarrick, comisario imperial, héroe de Armagedón, había una gran tristeza en sus pensamientos. Salvada gracias al esfuerzo y la sangre de tantos, él mismo incluido. Y ahora, ahora había desaparecido. El general Baladian repite su posición, señor. Baladian debe aprender a ser más paciente. Puedo darle permiso, pero en ese caso, en poco tiempo estaría muerto. ¿Sabe por qué? El oficial de comunicaciones de Cadia negó con la cabeza. Estaba de pie junto al viejo hombre, sobre un promontorio desde el que podían observarse todas las posiciones imperiales. A su alrededor, había seis mil infantes de Cadia y la Legión de Acero esperando, mirando hacia el este, hacia el valle y la ardiente muerte de Hades. Las bayonetas sobre el hombro, algunas cortas como dagas, otras largas como machetes, creaban un salvaje y reluciente bosque de cuchillas alrededor del puesto de mando. El oficial de comunicaciones, Roback, negó con la cabeza. Se había sentido muy halagado cuando el mariscal Toms le había asignado el cuartel general de Jarrick, un héroe legendario, pero se había sentido desconcertado al conocer al comisario en persona. Bajito, encorvado por la edad, el dolor y la fatiga y con hombros hundidos. Su chaquetón de cuero negro le colgaba holgadamente de un cuerpo que hacía mucho tiempo que debería haberse retirado. La manga vacía lo empeoraba aún más. Roback sabía que Jarrick había perdido su brazo derecho en glorioso combate con Ugulhardt, pero ahora el viejo hombre con su muñón y sus deformes piernas presentaba una imagen patética. Observe, soldado. ¿Cuál es su nombre? Roback, comisario, señor. La chusma piel verde es dura y brutal, pero también utilizan tácticas. Para luchar contra ellos, debes adentrarte en sus mentes como yo hago. Que el emperador me perdone. Debes entender sus tácticas brutales y sus salvajes tretas. Están reunidos allí, hacia el este, y están haciéndolo en gran número, procedente de cápsulas de desembarco cuidadosamente situadas fuera del alcance de nuestra artillería. Como puede ver, no son nada estúpidos. Kaskul no habría conquistado un centenar de mundos si fuera estúpido. Sus fuerzas de tierra están aquí para atraernos, para disparar el orgullo marcial de hombres como Valadian, para provocarlos para que inicien cualquier acción precipitada. Y el infierno de Hades es un símbolo para apagar nuestra moral y hacernos desear la venganza. Pero, mire hacia allí. El viejo señalaba hacia el norte del grueso del ejército orco. ¿Qué es eso, Roebuck? Nada, señor comisario. Realmente es nada. Está vacío. ¿Por qué? Tácticamente no hay razón alguna por la que los orcos no hayan ocupado ese sector. Pero se mantienen a distancia, en ordenadas y disciplinadas líneas. Más disciplinada de lo que podría esperarse de esas escuadras de salvajes y de los dementes conductores de boogies. ¿A qué están esperando, señor? A lo mismo que nosotros, chico. Diga al general que siga aumentando las revoluciones de sus motores durante un rato. Al caer la noche, las numerosas tropas imperiales situadas en el extremo oeste del valle estaban al borde de la demencia por la ansiedad. La Legión de Acero estaba cantando sus himnos de batalla, y los tamborileros de las filas de Cadia habían adaptado su rítmico redoble al regular tronar de los morteros. La cobertura aérea orca pasaba por encima suyo intermitentemente, pero el fuego de las baterías de hidras que Yarrick había desplegado a lo largo del flanco saturaba el aire de flores de destrucción. Las llamaradas que surgían de la colmena Hades iluminaban la noche en 10 kilómetros a la redonda, proyectando luces y sombras por todo el valle. A lo lejos, las masivas fuerzas orcas compuestas por más de 100 mil guerreros hacían sonar sus cuernos de guerra y vociferaban cánticos bélicos como un coro de dioses de la muerte, mofándose de las tropas imperiales que seguían como petrificadas al otro lado del valle. Chirriando y repiqueteando en medio de la noche, unos gigantes aparecieron detrás de los imperiales, tan altos que sobresalían por encima del borde de los riscos. La infantería se giró y muchos gritaron de asombro al ver a los titanes. Nueve titanes warlord de la legio metálica con un acabado negro cobrizo, cuyos ojos relucían como estrellas rojas entre las estrellas del firmamento. Temblando, Roebak pasó el cuerno megafónico a Yarrick. Es el Prínceps Danferus del Imperius Quintus. La legio metálica está preparada y aguarda vuestras órdenes, señor. El emperador Osama, Prínceps. Marchad con vuestras máquinas de guerra por la carretera Hades y desplegaos a lo largo del punto 10. Pronto, tendremos una batalla para vos. Los masivos gigantes de combate se alejaron de la infantería, haciendo temblar el suelo con cada paso. Los bococuernos de sus caparazones blindados proclamaban ruidosamente aullidos de condenación e himnos imperiales. Gran parte de la infantería vitorió, el resto tembló de miedo. Ágiles titanes warhound, la mitad de grandes que sus primos warlord, se adelantaron para cubrir el franco durante el avance del alegio. En cuanto los titanes ocuparon las posiciones que se les habían asignado, Jarrick permitió a los blindados de Baladian que avanzaran un kilómetro y se abrieran en abanico por el suelo del valle. Por entonces, con la oscuridad iluminada por las llamas a su alrededor, la infantería había recibido órdenes de descansar. El bosque de bayonetas había bajado y las laderas de las colinas quedaron cubiertas de figuras agachadas, hombres durmiendo y fuegos de campamento. Era cerca de medianoche cuando llegó el momento que Jarrick había estado esperando. Una gigantesca forma negra eclipsó la luz de la luna y las llamas de la colmena Hades y descendió hacia la zona sospechosamente despejada del valle. Un asteroide fortaleza de 6 millones de toneladas, sostenido por campos de energía modificados y rayos tractores, descendió sobre el valle. Era un piedro orco, un bastión de fuerza prácticamente invencible. La intensidad de estos campos de energía y de los rayos tractores sobrecalentó el desierto de cenizas hasta cristalizarlo, levantando grandes nubes de polvo por todo el valle. Hasta la multitud de orcos retrocedió para alejarse de la zona. La pantalla de energía comprimida bajo el peso del piedro creó una onda de choque que se propagó por todo el lecho del valle. Incluso los inmóviles titanes timblaron y vibraron. Los tanques más adelantados de la fuerza de Baladian salieron despedidos por la energía de la onda de choque. Nueve tanques, volcados por la presión, detonaron y se incendiaron. 50 más quedaron inoperativos al serles arrancadas las orugas y las torretas. Un warhunt próximo fue aplastado contra el suelo como una vaina de proyectil vacía. El mundo entero parecía bambolearse mientras el piedro aterrizaba. Miles de puntas de anclaje fueron disparadas desde su interior para asegurar la fortaleza al subsuelo. Con un gemido de sistemas hidráulicos, las rampas de desembarco y las gigantescas bocas de la bodega de carga se abrieron. Los titánicos dispositivos de armamento de la parte superior del piedro empezaron a girar y disparar. Los proyectiles empezaron a llover sobre los blindados, destruyendo indiscriminadamente a docenas de ellos. Los proyectiles también arrasaron las posiciones de la infantería, propagando el pánico mientras numerosos pelotones intentaban ponerse a cubierto. Ahora ya tenemos algo a lo que combatir, Roback, dijo al joven de Cadia, deshaciéndose de su chaquetón de cuero. Roback se adelantó a tiempo de ayudarle a levantar su reverenciada garra de energía que unos ayudantes encapuchados del ministorum estaban sacando de la tienda. Yarrick se arremangó la manga del blusón correspondiente al brazo amputado. Roback pudo observar las conexiones y los puertos sinápticos enterrados en los pliegues del tejido cicatrizado en el extremo de su muñón. Deslizaron la garra hasta su posición y una vez conectados todos los cables, cobró vida con un zumbido de energía. Las garras de la pinza se abrieron y cerraron varias veces, entrechocando. Sus ayudantes le abrocharon un nuevo chaquetón de cuero, uno especialmente adaptado a la garra. Se colocó la gorra de comisario en la cabeza con su mano buena y finalmente enfundó su volter de asalto.